Ingrid Coronado responde a las críticas de Daniel Bisoño y no se deja intimidar por nadie. Ingrid Coronado generó mucha polémica con su salida de Venga la Alegría, pues nadie esperaba esa decisión tan tajante y de un momento a otro. Y al parecer está cumpliendo los objetivos que ella se planteó desde su renuncia, pues quería ordenar aspectos de su vida, ordenar su casa. Ya escribió un libro infantil y se ha dedicado a viajar y a tener aventuras como aventarse de un avión y hasta nadar con tiburones. Pero su más reciente publicación sorprendió a más de uno, pues aparece en una de las calles de Canadá bailando en plena vía pública, como si nadie la estuviera viendo. Aquí te dejamos el momento. Así que los seguidores inmediatamente empezaron a hacer especulaciones y es que en el programa de Jordi Rosado que se transmite por Hexa FM, fueron invitados los integrantes de Ventaneando y Daniel Bisoño no se detuvo al hablar de la conductora, pues dijo que ella tenía actitudes muy prepotentes cuando compartían el foro de Tempranito y también dio a entender que era una novata en la conducción y que él tuvo que entrenarla. Así que muchos piensan que el video publicado por Ingrid fue una indirecta a Daniel para mandarle a decir que no le importa lo que diga y cuánto la critique, pues en la descripción ella escribió Si se te antoja bailar, pues baila. Si la gente te ve como bicho raro, que te valga. Aunque muchos otros se dedicaron a criticarla y decirle que aunque ella quiera vivir estos momentos, ya no está en edad de hacer el ridículo en plena calle y que debería dejar eso para los jóvenes. Pero la mayoría le expresó su admiración por todos los momentos que está pasando la conductora. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Ingrid Coronado? ¿Crees que haya sido una indirecta a Daniel Bisoño? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!